Porque vamos a dar una muy buena noticia, viene otra vez del cine boliviano, hemos venido de muy buena noticia, muy buena noticia vinculado al cine boliviano y hoy pues vamos a recibir justamente a un director de cine boliviano que está ahorita nada más de estrenar su más reciente producción. Quiero saludar con todo afecto, con todo cariño a Oki Cárdenas, director de cine que está ahorita a horas, no es cierto diríamos, de poner en consideración del público nacional su más reciente producción que titula Unai. ¿Cómo estás Oki? Qué gusto, después de un tiempo nos estamos reencontrando, un placer como siempre y con esta gran noticia. Gracias gringo, saludar a toda la gente, muy alegre, muy contento de uno de estar acá, soy tu fan, te veo todas las mañanas al despertar y saludar a la gente, el contacto de la gente a veces lo pierde uno con las actividades diarias, estamos muy contentos de avisarles que vamos a estrenar la película a partir del 27 en todas las salas de cine. Perfecto, hoy día estás haciendo la premiere, ¿no es cierto? Sí, hoy día es una premiere en el Megacenter, esperemos que la gente nos acompañe, a partir de las 6.30 va a haber sesión de fotos, están llegando los actores, ahí estamos, va a llegar esa tarde a las 3 de la tarde, apenas a conseguir un vuelo de Santa Cruz, el famoso actor de los Tementarios Elefantes, que después de 14 años está volviendo a las pantallas con Unai. Correcto, esto va a ser hoy y el estreno nacional, tú lo dijiste, es este jueves. El 27 en las salas de cine del país. ¿En todo el país? Sí, estamos en todo el país, menos Trinidad y Potosí, que tienen problemas con los cines. Correcto, muy bien. Contale a la gente, ¿qué es Unai para empezar? ¿Por qué ese título? Lo que se pueda contar, obviamente. Claro, sí, no es cierto. La historia de, ¿no? No hay que spoilear, dicen ahora los más actualizados con el lenguaje. Exactamente. Unai es una palabra quechua que significa el inicio, lo primigenio, o el comienzo, más o menos, es la traducción. Nosotros contamos una historia de cómo se originan los músicos de las bandas de bronce en nuestro país, por lo menos en el lado de Oruro. Qué lindo. Es el sueño de muchos muchachos del área rural que sueñan con tocar un instrumento e ir a tocar a las bandas del carnaval de Oruro. Oye, qué increíble, qué historia, qué fantástica. Y por un lado, ¿no? Y por el otro lado también estamos tocando un tema que es un poco delicado, ¿no? Que es el abuso infantil, que va ligado, digamos, a la historia. Más o menos esa es la historia que estamos contando con Unai. Buenísimo. ¿Quiénes participan en esta producción? ¿Quiénes son tus actores, tus actrices? Bueno, estamos con Cristian Castillo, que es el protagónico, ¿no? Es un personaje muy querido por un papel que ha interpretado hace muchos años. Está Raúl Pitín Gómez, que es un actor camaleónico del cine boliviano. Estamos lanzando dos nuevos actores orureños, Jorge Garnica y Barinha Villalta. Entonces, y tenemos grandes actores, también reparte grandes actores secundarios y figurantes, ¿no? Correcto. ¿Cuál es la duración de la cinta? 95 minutos dura el largometraje, ¿no? Y al final hemos querido dar también un homenaje a los músicos. Al final tenemos imágenes del festival de bandas que se realiza en Oruro, ¿no? Entonces, es un poquito también el homenaje que quiero hacer a estos músicos. Estrené el 2019 entre Santos Cholas y Morenos, un documental sobre las festividades patronales y la morenada acá en la ciudad de La Paz. Entonces, han quedado temas rezagados, como es el de los músicos. Y ahí empezó, digamos, mi curiosidad. Mis amigos de muchos de los músicos me contaron sus historias y el factor común era cómo habían aprendido. En tres meses llegaba un profesor de afuera y todo es un poco que me ha motivado a escribir esta película. Definitivamente. El texto es tuyo, es decir, el guión es tuyo. El guión es mío. Buenísimo. Oye, qué buena idea, ¿no? La historia de los músicos, de los bronzistas, además, ¿no? Exacto. No de cualquier músico, digamos, ¿no? Realmente es interesantísimo. Recomendable para toda la familia, ¿sí? 14 años. ¿Apta para todo el público? Ah, 14. 14 años más, digamos. Ajá. Por la temática también. Naturalmente, naturalmente. Entonces, recomendable para mayores de 14 años. Exacto. ¿Sí? Eso, eso es. Muy bien, Oki. Bueno, pues, esperemos que estés trabajando a sala llena a partir del próximo jueves, ¿no es cierto?, en todo el país. Que la gente aproveche la oportunidad de ver esta interesante propuesta. ¿Cómo sigue tu agenda? Estás ahora estrenando en Bolivia, me imagino, festivales y toda la agenda internacional, que es imprescindible, digamos, ¿no? Sí, empieza el camino en la película, ¿no? Hemos logrado cerrar con una distribuidora internacional. Qué bueno. Recibamos empezar los circuitos en festivales el próximo año. Esperar en algo como esta película han quedado todavía ahí, solo en las salas de cine, pero el próximo año estamos empezando ya a circuitos, ¿no? Con circuitos de festivales, ir a workshop, tratar de vender la película a plataformas, a canales, etcétera. Correcto. O sea, recién estás comenzando toda esa tarea. Y qué perjudicial ha sido, obviamente, esta pandemia, ¿no? Sin duda le ha golpeado a varios, o a muchos, o casi todos. A casi todos. Pero en especial también un poco a la gente vinculada a las artes, ¿no? A la cultura, ¿no? Sin duda son los que han trabajado con público, digamos, son los que más han sufrido. Exactamente. Y en la pandemia es todo lo que nos ha ayudado, así el arte, ¿no? Que veías por televisión o escuchabas. Era tu bálsamo. Exactamente. Sí, nos ha golpeado bastante, las películas teníamos que trenar esa época, ¿no? Pero también el lado positivo es que he logrado tener otra más, entonces te daba ese tiempo, digamos, ¿no? Y de poder crear también algunas nuevas piezas para películas, ¿no? Excelente, Oki. Bueno, desearte el mayor de los éxitos, que sea con mucho público, a sala repleta, ¿sí? Desde el jueves, ¿verdad? Pues te dejo para que le invites a la gente, Oki. Invítalos a que te acompañen, a que sigan consumiendo cine nacional, ¿no? Que está en un buen momento, ¿verdad? Exactamente. A toda la población, ¿no? Que nos acompañe, que nos apoye, que llenen las salas. Dependemos de eso, ¿no? Para seguir en cartelera. O sea, si hay público, la película continúa en el cine. Entonces necesitamos apoyo, no solo vayan a ver Unai, sino todas las películas bolivianas que encuentran en cartelera. Buenísimo, Oki. Nos va a encantar pronto que nos estemos reencontrando para que nos cuentes de otros proyectos, nos cuentes que te ha ido bien con esta película, festivales internacionales. Esa agenda empieza en enero, entonces, dices tú. Exactamente. O el año que viene. El año que viene directamente. Ahorita la van a poder ver solo en cines. Solo en cines. Al año ya en plataformas, ¿no? De acuerdo. Pero este año solo en cines. Correcto. Y sería importante que este fin de semana vayan a verla, ¿no? Sí. Eso yo aprendí, ¿no? Ahora aprendimos justamente de la práctica de entrevistar a directores. Va a ser importante que estén este fin de semana. Sábado, domingo, ¿no es cierto? Hay que reventar esas salas. ¿Para qué? Para que la película tenga continuidad. Exactamente. Y mucha gente que posiblemente este fin de semana no pueda ir a verla, lo haga las subsiguientes semanas. Así que, mucho éxito, Oki. Que vaya todo bien, ¿sí? Y ya te digo, estamos aquí esperándote para que nos vengas a contar otras buenas noticias. Gracias, gringo. Espero veros a la gente en las salas, ¿no? Y ya vamos a estar viniendo igual a comentar nuevos proyectos. Buenísimo. Va a ser un placer como siempre. Vamos a dejarlos con el trailer, ¿sí? Con la publicidad de la película para invitarlos. Reiteramos, desde este jueves en todas las salas del país estará presentándose Unai. Esta historia tan interesante que entrecruza dos situaciones. Está vinculada con el tema de abusos a menores. Pero el otro tema, ¿no es cierto?, que es, por cierto, el más grato, que tiene que ver con la historia de los músicos, de los bronzistas, trompetistas, tubistas, etcétera. Allá que arrancó en Oruro, ¿no? Exacto. Arrancó en Oruro y que, bueno, después se expandió por Bolivia y, bueno, diferentes confines del mundo. Disfruten entonces. Este es el trailer. No se la pierdan. Unai. Así se llama la película. Dirigida por Oqui Cárdenas. Solo los que tocan bien van a grabar. No hace no más, maestro. El lobo siempre es lobo.